Cómo me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy, frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré, esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre, amor. En mi corazón, no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales, tú y yo. En mi corazón, en mi corazón, tú vivirás. Desde hoy serán y para siempre, amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, mañana y hoy entenderán. No sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. No sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, no sé. Lo haremos muy juntos, pues, en mi corazón. Créeme que tú te dirás. Estarás dentro de mí hoy y por siempre, amor. No se hace. No se hace, papá. No. No. No se hace. No. No se hace. No, no. A ver. A ver que no lo veo. Acá está. A ver que no lo veo. Acá está. Jesús Tomás. ¿A dónde está? A ver, no lo veo, grande nene. ¿A ver? ¿A dónde está? Está escondido, nene. ¿A qué no lo veo? Acá está, nene. ¿A dónde está? A ver, no lo veo. Acá está, nene. Solo mira a tu lado. Yo estaré siempre. ¡Gracias!